... Apenas han pasado unos minutos de las 9 de la mañana de este día miércoles 6 de abril. Nosotros estamos ubicados sobre la calle Obreros Unidos de nuestra ciudad para que se ubique enfrente al bosquecito que está en el cementerio municipal, en mediación del cementerio municipal. En esta calle lateral de este espacio de la ciudad nos hemos encontrado con lo que ustedes están observando en imágenes. Sí, es realmente eso lo que están viendo. Un ataúd que aparentemente sería de un pequeño, de un bebé, lo que hace presumir las características y las dimensiones del mismo. Ustedes observarán que están contra uno de los paredones que aparentemente por dentro está sucio con una resina o algo similar a eso y la parte de arriba, la tapa, está unos metros más adelante, al costado justamente de este presuntamente pequeño ataúd. Uno cuando ve estas imágenes, obviamente genera un montón de sensaciones que llevan desde las supersticiones hasta preguntarnos realmente qué es lo que pasó con esto. Como nos anoticiamos, una vecina del sector en el día de ayer, martes, a esta hora más o menos, pasó por este lugar, lo vio, sacó fotos y lo envió a la página del Facebook de la radio. Y por esa razón nosotros estamos acá, justamente, creyendo que ya en el día de hoy esto no estaría porque esta mujer intentó comunicarse con las autoridades del cementerio municipal y aparentemente no dio con nadie porque esto sigue acá y nosotros con la intriga de saber de qué se trata. Así como nosotros, como medio de comunicación, muchísimos de los transeúntes de aquí, vecinos del lugar, se deben haber preguntado de dónde salió ese pequeño ataúd.